Sí se escucha, bueno. Buenos días, seguimos. ¿No se oye? ¿Se oye? A ver, el sonido, por favor, porque de repente se escucha, de repente no. Sí, más o menos, sí se escucha. O sea, acercándote un poquito. Bueno, mañana es la, no sé si la gran celebración, la celebración porque luego lo critican a uno que sí es conservador, que sí no sé qué. Yo digo que el pueblo de México es conservador. A raíz de mi experiencia en el centro de estudios, como yo les decía, dos personajes han llenado las salas de conferencias, Maximiliano de Habsburgo y ahora Porfirio Díaz. Simplemente es una forma de medir más o menos lo que es la memoria del mexicano. Bueno, y mañana va a haber una misa, por cierto. Y hoy en la mañana escuchábamos a Enrique Krause en una muy interesante entrevista y los programas que se están, ya están por presentarse sobre Porfirio Díaz. Así que yo creo que ha sido una recuperación de la memoria histórica del personaje que sin lugar a dudas es muy polémico, pero que hoy día está mucho más reconciliado con la historia que hace unos años. Pero bueno, en fin, yo no quiero decir porque ni soy especialista en el tema, pero les quiero presentar a la maestra María Teresa Matagüena, que fuimos compañeros de carrera, aunque yo soy un poquito mayor que ella, pero fuimos compañeros de carrera en la Universidad Iberoamericana. Así que la conozco desde hace muchos años. Voy a leer un breve currículum. Tiene la licenciatura en Historia, la maestría por la Universidad Iberoamericana, tiene maestría en museos por la misma Universidad Iberoamericana. Es académico de tiempo del área de acervos históricos de la Universidad Iberoamericana de 1980 a la fecha. Coordinadora del área de acervos históricos de la Universidad Iberoamericana hasta el 2011. Directora de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero hasta la fecha de 2011 a la fecha. Valoración de archivos históricos y libros antiguos y raros. Coordinación operativa de proyecto de catalogación de la Biblioteca Mariano Cuevas. Asesoría sobre organización y catalogación de archivos históricos. Colabora para la búsqueda y selección de imágenes para la revista Artes de México, Arqueología Mexicana y Paula. Se ha desempeñado también como docente a nivel licenciatura, dirección de tesis de licenciatura sobre temas históricos y particularmente de los catálogos mismos de los archivos. Y entre nombramientos es miembro del Consejo Técnico del Departamento de Historia, miembro del Consejo Técnico del Centro de Información Académica, secretaria del Consejo Técnico del Centro de Información Académica. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, presidente de la Asociación Mexicana de Archivos Privados por segunda vez. Y bueno, es muy amplio el currículo, no lo voy a leer todo. Quizá yo nada más anotaría que el archivo de Porfirio Díaz está en la Universidad Iberoamericana, que es de lo que nos va a hablar precisamente Tere Matabuena. Hay que darse una vuelta por la Universidad Iberoamericana porque hay una pintura maravillosa, yo creo que es única en México. Y el trabajo que ha desarrollado la Universidad Iberoamericana en función de catalogar ese gran archivo, pues yo creo que es una forma en que se lleva a cabo la recuperación de la memoria histórica a través de esos catálogos. Que sin lugar a dudas todavía hay mucho que hacer, pero que Tere Matabuena es la gran impulsora de este archivo. Pues le damos la bienvenida y muchas gracias Tere. Bueno, buenos días, le agradezco a Manuel esta invitación y al Centro de Estudios Grupo Carso también, el que abra estos espacios para que podamos hablar de diferentes temas. Bueno, antes que nada, creo que he sido víctima de un complot cibernético. Este, ayer llegué a mi casa sin la ponencia, le venía en el USB, no venía y hoy no la puedo abrir. Entonces, este, no, nada como lo antiguo que nunca falla, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es el archivo Porfirio Díaz. Es un archivo que tenemos en la Universidad Iberoamericana desde 1977. Este archivo tiene una, pues, larga historia, ya que cuenta la leyenda, porque no lo hemos comprobado, que cuando Porfirio Díaz salió del país en mayo de 1911, dejó el archivo en la parte, debajo de la escalera de su casa de la calle de la cadena, y que ahí esa casa se le rentó a la embajada alemana, lo cual lo salvó de las huestes revolucionarias. Durante mucho tiempo estuvo ahí el archivo y en la década de los 50, la familia regresó de Europa y le dio ese archivo a la universidad. Estamos hablando de un archivo de un millón de documentos. Casi se necesita un departamento o una parte de un departamento para tenerlo. Entonces, pues, que lo tenga una familia es difícil. Entonces, se le dio a la Universidad Nacional Autónoma de México, la cual sacó una colección de 30 tomos, donde sacó algunos documentos, que depositó en la Academia Mexicana de la Historia los originales, para que estos documentos se consultaran, ¿no? Por si alguien no creía lo que decía en la publicación. Después la familia le quita el archivo a la UNAM porque dicen que están pasando la leyenda negra de Porfirio Díaz a través del archivo y es algo que no querían, y se lo entregan a la Universidad de las Américas. La Universidad de las Américas en Puebla le da la organización que tiene, bueno, lo organiza, aunque tiene su organización original, lo pone en cajas y legajos y lo numera y hace una guía del archivo, pero tampoco lo prestan a los investigadores y la familia piensa que va a salir del país por los nexos que tiene la Universidad de las Américas con Estados Unidos. Entonces, se lo retiran. Y entonces, buscaban una institución que tuviera la infraestructura suficiente para soportar el peso de este archivo, que no tuviera nexos con el extranjero, que no tuviera nexos con el Estado, y entonces lo encontraron en la Universidad Iberoamericana. El secretario de la familia era muy amigo de los jesuitas y a través de personas que trabajaban en el Departamento de Historia en esa época, llegó a la universidad en 1977 con un convenio de donación bastante hábil por parte de la universidad. Dijo que catalogaría, difundaría y organizaría el archivo según sus recursos. Entonces, desde un documento en adelante, pues es según sus recursos. Que las otras instituciones habían hecho como convenios muy amplios, por los cuales al no cumplirlos se les pudo quitar el archivo. El convenio fue que si durante 30 años la familia no lo reclamaba y la universidad lo difundía, se quedaba con el en propiedad. Entonces, ya tenemos el archivo en propiedad. Actualmente es nuestro archivo más consultado. Vienen investigadores nacionales y extranjeros. Y bueno, este año de la conmemoración del 100 aniversarios, pues verdaderamente parece mercado ahí que estamos de oferta con el archivo porque nos piden imágenes, documentos, entrevistas. Montamos una exposición con base en el archivo para hacer un recorrido por la historia del régimen del Porfirio Díaz. Y ahora vamos a hacer esta plática. Sobre el archivo. Escogí para hablar en esta ocasión de las fotografías que tiene el archivo, aunque comparado con el resto de la documentación es muy poco porque llegan apenas a 600 fotografías. Sí nos dan una idea de lo que es el contenido del archivo, que es una de sus grandes riquezas. Y además, pues gráficamente es más interesante. Entonces, como les digo, estamos hablando de un archivo de casi un millón de documentos, que cubre de 1876 a 1911 y tiene unos cuantos documentos de su vida en el exilio. Que está amparado en lo que se conoce como el artículo 8 de la Constitución de 1857, que dice que el pueblo tiene derecho de comunicarse con el presidente siempre y cuando lo haga con educación. Y el presidente tiene obligación de contestar. Entonces, aunque se conoce como el archivo personal de Porfirio Díaz, no es su archivo personal. O sea, no tenemos las cartas de romance con Carmelita, no tenemos la correspondencia con sus hijos ni con sus amigos, sino es aquella correspondencia que a lo largo de 30 años el pueblo le mandó para comunicarle, para decirle, para darle a conocer o para pedirle algo. Entonces, además de las cartas, los documentos cartas, tiene material fotográfico, tiene material telegráfico, tiene hemerografía, tiene recortes, tiene algunos objetos, tiene planos, tiene dibujos, etcétera, etcétera, y cubre pues 30 años de la vida de México. Una de las cosas más interesantes de este archivo es lo que la gente le dice y para qué se lo dice, ¿no? Entonces, como es una época que la comunicación es por medio de carta, es muy importante la argumentación. Y a través de esta argumentación nos vamos conociendo lo que la gente siente, lo que la gente piensa. Y entonces vamos, como yo, podemos ver la historia de los que no hacen historia. O sea, la historia de nosotros, los comunes y corrientes que vivimos, la historia, cómo nos afectan los grandes cambios, cómo nos afectan las decisiones de poder, todo eso lo vamos viendo a través de la correspondencia de Porfirio Díaz. Entonces, este, por ejemplo, son documentos telegráficos, aquí ven el de la izquierda suya, que viene en clave. Porfirio Díaz, al ser los documentos telegráficos, documentos públicos, tenía claves por gobernador, o por persona, o por estado, y entonces tenemos también todas las claves telegráficas para poder transcribir estos telegramas. Viene correspondencia, con papel de correspondencia ilustrado, que era muy interesante en la época, con las características de la persona que se lo mandaba, como este fotógrafo, un gran fotógrafo de la Ciudad de México, Octaviona de la Mora, que su lema era fotografía, verdad y belleza. Y aquí le dice a Porfirio Díaz que, pues, le va a tomar un retrato, entonces le pide una audiencia para ir 20 minutos a Palacio a tomarle una fotografía, para que a través de esta fotografía se pueda hacer un cuadro y él no tenga que posar para el cuadro. Es interesante, la mayoría de las cartas poseen anotaciones, que es o una síntesis del documento, o un borrador de respuesta, o lo que se hizo con la carta. Algunas dicen, vaya, se hacienda, se contestó por telégrafo, etc. Esto es muy interesante porque al haber una respuesta, sabemos la comunicación que Porfirio Díaz entabla con el pueblo que gobierna. Y siempre tiene respuestas esperanzadoras, esto es interesante, no dice sí o no radicalmente a una respuesta, como por ejemplo podemos encontrar en el archivo de Manuel González, que también tenemos, él sí dice sí o no, si lo puede dar o no. Porfirio Díaz deja la desabierta, ahorita no puedo, pero en la primera oportunidad de dar el empleo, si se muere esta persona, pensar en usted, etc. Entonces la gente se sentía como oída. Yo digo que podemos ser porfiristas o no, estar de acuerdo, pensar que es una dictadura, pero para estar 30 años en el poder no es tonto. Entonces él sabía mantener una comunicación con el pueblo que gobernaba, y esto es muy interesante. En esta carta, por ejemplo, que aquí vemos, es una carta que le escribe el hermano y el tío de la hija, de la esposa de Aquiles Herdán, que le dice que su hermana y su sobrina están en la cárcel, porque participaron en los agrientos acontecimientos de Puebla del 18 de noviembre, lo cual no es cierto, según ellos, y les pide dos cosas. Primero que la hermana y la sobrina están enfermas y embarazadas, una enferma y otra embarazada, entonces le pide que le deje por cárcel su casa y que él se hace responsable de ellas. Vemos cómo les manda el expediente que acompaña a esta carta, donde se dice qué pasó y cuáles fueron los acontecimientos de Puebla. Una cosa interesante del archivo es que tiene su orden original, como salió de la Secretaría de la Presidencia. Aquí, por ejemplo, tenemos la hoja del índice de la correspondencia que Porfirio Díaz recibió en julio de 1909, y dentro del año y el mes viene organizado alfabéticamente. Por ejemplo, con este índice de la correspondencia recibida en julio de 1909, yo encontré un documento que buscaba, que Tomás Alba Edison le escribió a Porfirio Díaz. Uno puede consultar en internet una grabación de Porfirio Díaz en el que habla de los grandes momentos de la historia contemporánea y los grandes inventos, y uno de ellos es la electricidad. Este documento, Porfirio Díaz le dice en esta grabación, en respuesta a su carta de julio de 1909, le mando el siguiente mensaje. Y dije, pues, en el archivo debe estar la carta de julio de 1909, y me di a la tarea de buscarla. Y la encontré. Y entonces, bueno, todo el mundo puede consultar la grabación, pero nosotros tenemos la carta firmada por Edison, en donde le pide a Porfirio Díaz este mensaje para hacer una colección de voces de grandes estadistas. Esto es interesante porque podemos ver cómo era considerado Porfirio Díaz, por otras personas, un gran estadista, y del otro lado tenemos los borradores de la correspondencia, que casi todas las cartas tienen. ¿Quién le escribía a Porfirio Díaz? Pues le escribían hombres y mujeres de todas partes de la República y aún del extranjero, de todos los grupos sociales, y en ocasiones, como les decía, acompañaban la correspondencia por alguna fotografía, objeto, documento gráfico, diploma, o aquello que a la gente le parezaba importante para regalarle al presidente, o para demostrar algo. Entonces, en este archivo, una de las características que a mí me parece más valiosa es que se ha conservado una relación entre la fotografía y el documento. Entonces, a través de esta relación que se entabla entre la fotografía y el documento, podemos ver lo que la gente pensaba de la fotografía en el siglo XIX y para qué la utilizaba. Estamos acostumbrados a ver colecciones fotográficas antiguas de nuestros abuelos, pero ¿por qué, por ejemplo, el siglo XIX es un siglo tan fotografiado? ¿Por qué encontramos tantos retratos? ¿Por qué estos retratos son tan elegantes? ¿Qué características hay? Entonces, a través de estas 600 fotografías se entabla una relación entre fotografía y documento, y las fotografías van de 1874 a 1911, ¿no? Entonces, nos da un panorama de la historia de la fotografía, de sus formatos, conceptos y usos. Y casualmente, aunque esta es de las pocas excepciones, no tenemos fotografías casi de Porfirio Díaz, más que de las 600, unas 15 tendrán como relación Porfirio Díaz y su familia. Y en este caso tenemos la imagen de Porfirio Díaz ya en París, en 1912, y de su primera esposa, Delfina Ortega de Díaz, la madre de sus hijos. Bueno, las fotografías vienen en variedad de formatos, temas, hay grandes fotografías de más de 50 centímetros de alto, hasta pequeñas imágenes de un centímetro, pegadas a los documentos, o sueltas de una gran variedad de temas, como pueden ser retratos, imágenes religiosas, objetos, inauguraciones, etc. Entonces, aquí tenemos algunos de los diferentes formatos fotográficos que vienen en cada uno de los archivos, del archivo, y bueno, nos llevan, y cada una de estas fotografías viene acompañada de una carta donde está citado veladamente, las personas dicen que piensan de la fotografía y para qué la utilizan, ¿no? Esto, por ejemplo, son los representantes japoneses a las fiestas del centenario, es una fotografía muy bella, el vestido de ella, si uno puede ver el original de la fotografía, se ve la riqueza del bordado, por ejemplo, ¿no? Esta es el Shah de Irán, que le manda Porfirio Díaz una fotografía por las fiestas del centenario, o la esposa del presidente Wilson, que se lo manda por su octavo cumpleaños, ¿no? También hay este raro formato fotográfico en tamaño sello postal, que es importantísimo, la calidad del retrato en algo tan pequeño, lo cual nos lleva a la calidad de la fotografía del siglo XIX, o estos fotomontajes sobre las fiestas del centenario o sobre la patria, ¿no? Entonces, la fotografía tiene usos comerciales, recreativos y privados. Si alguien se va a casar, aquí tiene un buen modelito de invitación de bodas, donde aparecen él y ella, los futuros novios, las dos banderas de los países que se van a entrelazar, y entonces, bueno, se la mandan a Porfirio Díaz para invitarlo a esta ceremonia, ¿no? También se utiliza para mandar informes de gobernadores, de jefes políticos, de militares, como este caso que le manda la fotografía de los hipotéticos asesinos de uno italiano que fueron recientemente capturados, incluyen el mapa de donde fueron capturados y donde fue el asesinato, y uno de los comentarios del que escribe es que vean la cara de malos que tiene, pues más bien tiene cara de asustados, ¿no? Que si a mí me atrapan por intento, por homicidio, como dirían en los programas de televisión, por icnoto en homicidio, pues también estaría asustado. También es interesante, por ejemplo, que los fotógrafos de las cárceles de la Ciudad de México que los presos se retratan desde 1860, decían al jefe de la cárcel que le iban a cobrar más, porque como la mayoría de los que estaban en la cárcel eran muy morenos, costaba mucho trabajo tomar las fotografías, ¿no? Entonces este tipo de comentarios, pues también vemos el tipo de conceptos que se tenía. Bueno, una cosa muy importante dentro del archivo y el archivo en sí es las peticiones. A Porfirio Díaz lo ven como el todopoderoso, como el gran padre que puede hacer cualquier cosa y entonces de este medio millón de cartas que está dentro del millón de documentos del archivo, más o menos el 40% son peticiones. A Porfirio Díaz le pedían cualquier cosa, desde un autógrafo hasta ser gobernador. Todo lo que ustedes pudieran meter en medio se lo pedían. Entonces, claro, estamos hablando de 200 mil peticiones, pues no lo daba todo, pero la gente argumentaba esta petición de tal manera que decía ¿por qué yo y no Manuel teníamos más derecho a que Porfirio Díaz nos diera algo? Entonces, a través de esta argumentación vemos lo que la gente siente. Por ejemplo, es muy importante la correspondencia de mujeres que verdaderamente se sopilotean los trabajos. O sea, no hay manera de que consideran trabajo. Entonces, ¿saben quién está enfermo? Y entonces le dicen a Porfirio Díaz oiga, la directora de la escuela de niñas está enferma. Si se muere me da su trabajo. Entonces, sí nos lleva a que, bueno, vemos una circunstancia de la mujer, también vemos a lo largo de la correspondencia como la argumentación de las mujeres es, oiga, soy huérfana y nunca fui casada, no me da una pensión. Oiga, soy viuda, no me da una pensión. Oiga, soy una buena madre, ayúdeme a mantener a mis hijos. Y muchas veces cuando la mujer no se atrevía a recurrir a Porfirio Díaz, recurría a Carmelita como su intermediario. Entonces, a Carmelita como mujer, a Carmelita como esposa, a Carmelita como hija, a Carmelita como hermana y la comparaban con la Virgen María. Entonces, realmente estas comparaciones, también estamos hablando y mucho de lo que se le ha criticado a Porfirio Díaz es que pues no renunció a tiempo, ¿no? Si él hubiera existido en la historia y se hubiera renunciado en 1910, pues sería el Juárez contemporáneo, una cosa así. Pero bueno, si uno recibe medio millón de cartas y medio millón de telegramas diciéndole que es la octava maravilla, pues uno se lo cree, ¿no? Entonces, también es muy difícil luchar contra esta argumentación, el hacedor de la patria, el hacedor de la paz, el gran mexicano, el que logró, luchó contra los franceses, el que pudo dar paz. Entonces, esta argumentación, el lenguaje del siglo XIX es un lenguaje que ahorita nos parecería como, pues como, cursi, como de que uno, pues le rinde pleitesía a la gente, ¿no? Entonces, todos le besan la mano cuando se despiden, todos no son dignos de escribirle. Entonces, bueno, esto también es importante para ir viendo lo que las personas van haciendo, ¿no? Entonces, en esta fotografía como argumentación de peticiones vemos como a los ojos del usuario los retratados piensan que cualidades morales e intelectuales pueden verse a través de la fotografía. Entonces, esta persona que José María Ramos que quiere estudiar ingeniería, le manda a Porfirio Díaz su retrato para que vea que él es una persona capaz de que le den una beca para estudiar y dice que no tiene vicios ni heridas y que si quiere puede herir con un doctor para que lo revise y vea que no tiene heridas en su cuerpo. De alguna manera en la época, bueno, pues tener o no heridas, pues además de representar si se fue o no a la guerra, bueno, si es una persona violenta o no. Entonces, le manda su retrato para que Porfirio Díaz pueda ver a este personaje y entonces la argumentación es lo que ha hecho, los estudios que tiene y lo culmina con este retrato que dice se lo mando para que vea mis características físicas y que soy capaz de estudiar ingeniería, ¿no? Entonces, como si viendo las facciones uno fuera capaz de ver si es inteligente o no, ¿no? Este es un caso muy interesante, este es Gustavo Bernal, Gustavo Bernal es un cantante que canta muy bien y ya tuvo muchos éxitos en Guadalajara y le pide a Porfirio Díaz una beca para estudiar canto en Italia. También le dice que ha hablado con varias personas de la Secretaría de Educación Pública en aquella época de la Secretaría de Instrucción Pública y entonces Porfirio Díaz le da la beca, le manda recortes hemerográficos donde hablan de sus obras y demás y el señor se va a Italia y años después de que le dio la beca le manda la otra fotografía a Porfirio Díaz donde él es ya miembro del gran conjunto coral del maestro León Caballo en Francia, ¿no? Entonces, y además cambia su nombre y de Gustavo Bernal se convierte en Gustavo B. Risky que es un nombre como más rimbombante para ser cantante en Francia, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera aunque sí se invirtió en su educación, bueno, pues no vino a cantar a México pero bueno, él pudo hacer una carrera como cantante en Europa. Son de los pocos documentos en donde hay una respuesta positiva y no creo que haya sido por la fotografía sino más bien por todos los recortes hemerográficos y las cartas de recomendación que manda Gustavo Bernal la Porfirio Díaz que se obtuvo la beca pedida, ¿no? En este caso, por ejemplo, dice, soy un botánico práctico y como tengo título no me dejan ejercer. Entonces, además de su retrato incluye una serie de firmas de sus conciudadanos que los ha ayudado a curarse y entonces que hablan bien de él pero es muy importante como cuando la firma, cuando la fotografía se pone o al inicio del documento o junto a la firma es una especie de chantaje sentimental. Ya no soy un desconocido para el presidente, ya conoce mis facciones, ya sabe quién soy, entonces es una especie de yo tengo un lazo con el presidente que es más importante. También hay fotografías de Porfirio Díaz, por ejemplo, esta en la que no se parece a sí mismo y cuando yo la catalogué la tenía como un desconocido y después ya viendo más fotografías de Porfirio Díaz de joven lo pude identificar y la misma fotografía se utiliza en 1910 para hacer este loal porfiriato que es un documento muy interesante, es en seda, escrito a máquina con la corona de Laurel Bordada y el retrato de Porfirio Díaz, ¿no? También se utiliza para vender cosas, entonces le dice encontré esta presa prehispánica en mi jardín, quiero que esté en el Museo Nacional me la compra, entonces, bueno, pues aquí se identifica la fotografía y aquí es una fotografía muy interesante, este es José María Luján y su familia y le manda la fotografía como muestra de admiración y respeto y como un regalo junto con una carta en la que le dice me siento al borde del abismo y con la espada de Damocles encima, digo, el hombre estaba, dice, debo 600 pesos al coronel de mi batallón y por lo tanto me tiene ojeriza, le doy dos opciones, o me presta los 600 pesos o me cambia de batallón. Entonces, esa es su solicitud. No menciona la fotografía, pero obviamente está dándonos la imagen, primero es un soldado bien vestido con todas las características de un uniforme, su esposa y sus hijas del cual es un hombre responsable y las mantiene bien, están bien vestidas, en la época el buen vestir era sinónimo de decencia de honrarles, cosa que ahorita por lo menos no es. Pero en fin, yo creo que en el porfirato se encuentran con unos jeans rotos y no lo dejan ni entrar, pero bueno. Aquí si era sinónimo de decencia y en res, no menciona en todo el documento la fotografía, pero al incluirla en esta solicitud, bueno, se está identificando como un hombre honrado. Entonces, esto es interesante, entonces le están dando a la fotografía ese poder de representar cualidades morales, cualidades intelectuales, de bondad, de maldad, que es muy interesante. Y entonces vamos a estos usos de la fotografía que son como muy frecuentes y es muy interesante que muchos de estos usos de las fotografías los tenemos 150 años después. Por ejemplo, es muy común en las fotografías y mucho en las fotografías familiares la fotografía como sustituto del original. O sea, cuando no tengo el original, bueno, tengo su retrato. Hace algunos años murió mi papá, no van a llorar aquí del drama de la muerte de mi papá, pero yo no tengo en mi caso una cultura fotográfica, las fotografías están debajo de la cama para una tarde anisera o tequilera, una tarde así de lluvias como estas que uno sale con las fotografías y se pone melancólico a verlas, ¿no? Y entonces, a raíz de que murió mi papá, empezaron a aparecer en el antecomedor de mi casa fotografías de mi papá, pero no crean, no fue el fantasma. Nosotros las poníamos. Claro, el antecomedor de mi casa es el lugar de reunión familiar y pusimos el retrato para que nos acompañara. Entonces, ya no estaba, pero estaba y de repente dije, mamá, oye, esto parece un altar, vamos a poner fotos de toda la familia y se convirtió el antecomedor de mi casa con un rincón fotográfico familiar. Entonces, estamos 150 años después con una cultura fotográfica diferente y estos usos y conceptos siguen siendo utilizados actualmente. Esta fotografía le dice el señor que bueno, que su familia es muy grande y lo que gana no le alcanza para vivir, además de que acaba de tener la mala suerte de que se muriera su suegro, entonces tiene que mantener a la suegra y a las hermanas de la esposa, por lo cual le pide otro trabajo, además del suyo conservándolo para poder hacer frente a los gastos de su familia. Aquí podemos ver otras lecturas de las fotografías. Primero, la concepción familiar, los hijos que están dentro de la familia, la forma de vestir, la forma de posar y en esta fotografía hay dos niños con defectos físicos. La niña que está ahí como dormidita y el niño que está del lado izquierdo derecho suyo que tiene un caso de enanismo. Entonces, también las fotografías nos sirven, además de para el uso que fueron usadas en su momento, para otro tipo de lecturas. Siguen las familias numerosas, es una argumentación constante en el porfiriato, lo crecido de la familia, que hay que dar buenos hijos a la patria, entonces, bueno, necesitan que Porfirio Díaz dé becas en el colegio militar, les paguen los estudios, les consiga trabajos, trabajen en la hacienda, en la Secretaría de Instrucción Pública, en alguna escuela de artes y oficios, en la Academia de San Carlos, entonces la solicitud de becas es constante y cuando la persona no tiene la fotografía para demostrar algo, pues utiliza una que tiene familiar, ¿no? Lo crecido de la familia que no le alcanza de vivir, bueno, y estamos hablando que esta persona, Norberto Domingo, es director de Correos, es el que dio los discursos en la inauguración del edificio de Correos, o sea, tenía un puesto alto dentro de la administración pública y aún así, pues no le alcanzaba para mantener a su crecida familia y del otro lado viene nombre y edad de los niños y los lugares de procedencia, que también nos lleva a los lugares por donde fue viajando esta persona. Esta fotografía, estéticamente, a mí me gusta mucho y es una fotografía muy dura, dice, libere a mi marido de la leva, mi familia se encuentra en la miseria, firma a mi hermano porque yo no sé hacerlo. Entonces, tenemos que esta señora Juana Vargas utiliza sus últimos monedas, digamos, sus últimos recursos para contratar a un escribano que le escribe una carta a Porfirio Díaz e incluir una fotografía y la miseria en la que vive la familia en esta fotografía es innegable. Aquí es interesante porque a pesar de las pocas fotografías que tiene el archivo podemos hacer generarles escenas fotográficas. Si en el mismo año dos personas de diferente sexo, diferente educación y diferente procedencia utilizan la fotografía para lo mismo, podemos llegar a la conclusión de que la fotografía ya para principios del siglo XX estaba permeada en la sociedad y la sociedad la utilizaba. Esto es una de las grandes riquezas que tiene el archivo que por la procedencia de lugares y cantidad nos puede dar con poquitos documentos características para hacer generalizaciones. O al menos a mí me dio para hacerlas. Esta me encanta. Son las niñas Carolina y Catalina Parverena de Buick vestida una de Alsaciana y otra de Tehuana que son muy muy aplicadas y entonces le manda a su mamá a Porfirio Díaz sus calificaciones para que vea que son niñas aplicadas y si sus hijas son aplicadas ella es una buena madre por lo tanto al ser una buena madre Porfirio Díaz debe darle dinero para que siga manteniendo a sus hijas. Y entonces claro incluye las fotografías de las niñas las calificaciones y una carta y además le dice mire le iba a dar las fotos en el día de la entrega de premios pero no me dejaron pero aprovecho esta carta y por favor ayúdeme. En este caso las personas son la familia Vesca es una familia de obreros lo que es interesante es este concepto de familia de obreros en donde no importa la edad que tengan pero los obreros son los hombres de la familia entonces inventaron una máquina raspadora de hierba y le piden a Porfirio Díaz que si les puede patentar su invento para poderlo vender y así además de su trabajo poder tener más dinero esta es muy bonita es la fisonomía de Cresencio Vargas su esposa la manda a Porfirio Díaz en estas dos presentaciones y le dice que el señor es muy bueno pero hace mucho que no tiene un ascenso en Hacienda y supone que es porque sus jefes le tienen ojeriza entonces le manda su retrato para que viendo su fisonomía se dé cuenta del buen trabajador que es y entonces lo libre de la persona que le tiene ojeriza y le dé un buen empleo en Hacienda entonces vemos cómo le dan estas posibilidades de representar cualidades morales cualidades de bondad maldad y bueno las obvias de edad de condición económica etcétera ¿no? esto es Valentín Sandomal y Hermenegildo Cárdenas le piden protección al presidente ya que por su avanzada edad ya no pueden volver a ser un patrimonio que hicieron a lo largo de la vida y dicen que un tal rico señor Peña nada que ver con el que nos gobierna este rico señor Peña les quitó sus tierras entonces la única argumentación que ellos tienen ya no pueden hacer un patrimonio porque son personas de avanzada edad entonces le piden a Porfirio Díaz protección contra el rico señor Peña y la carta dice firma Sandoval porque Cárdenas no sabe hacerlo y entonces incluyen esta fotografía donde es innegable su avanzada edad y está montada en el hotel seminario y hacen como un gran estudio fotográfico o sea imitan a los grandes estudios fotográficos aquí por ejemplo Vicente Arjona le pide a Porfirio Díaz dice soy un buen maestro deme un trabajo como tal entonces le incluye su retrato el cual le dice que por favor le devuelva porque para él es muy importante menos mal que no lo devolvieron porque lo podemos nosotros entonces incluye dos cosas importantes para ser un buen maestro la primera el reloj es puntual tiene reloj tiene para comprarlo y la segunda el libro entonces las fotografías son actuadas según lo que se necesite entonces obviamente es un buen maestro que incluye con este con su papel correspondencia en donde dice que cambia clases de español por chino da clases de matemáticas da clases de inglés obviamente no hay nada en la humanidad que no haya pasado por la mente del hombre entonces obviamente el papel correspondencia y la fotografía pues nos dice el buen maestro que es y sobre una de las cartas pues están las anotaciones de las respuestas y además diga devuélvase por lo tanto bueno pues no se devolvió esta a mí me parece bellísima esta es la fotografía de Hermelindo Márquez Hermelindo Márquez se encuentra en la cárcel de Belén por homicidio en Riña y entonces él manda una serie de cartas en la que dice que él es una buena persona ayuda a sus compañeros en la cárcel enseñó a leer y escribir a las gentes de su pueblo entonces es una buena persona ¿no? y además dice que en su expediente a la persona que él apuñaló no le hicieron una autopsia entonces él piensa que murió por la borrachera y no por la cuchillada entonces le pide a Porfirio Díaz un indulto y le manda este retrato que además en la parte de atrás trae una dedicatoria que está cubierta por una hoja entonces lo sacó de su archivo familiar para incluirlo o quizás lo tomó en la cárcel pero es una persona bondadosa o sea tiene un libro que interrumpió la lectura para tomarse la foto y una especie de flor en la mano entonces es un hombre que solo es capaz de la violencia si lo provocan entonces obviamente completa el expediente de bondad que le incluye a Porfirio Díaz una parte muy importante de la fotografía es la fotografía como muestra de servicios prestados a la patria el siglo XIX mexicano pues es un siglo que de 1810 a la subida de Porfirio Díaz pues estuvimos en una guerra constante guerras civiles iban guerras civiles venían invasiones iban invasiones venían entonces una argumentación muy importante para pedir alguna ayuda a Porfirio Díaz eran los servicios prestados a la patria entonces desde servicios simples como pertenecer a un batallón de policía o a ser parte del ejército es la argumentación que se usa para mandar estos retratos dentro de las cartas entonces tenemos esta fotografía y el dibujo de este general que dice que bueno como no tienen una fotografía suya vestida de militar bueno incluyen un dibujo que se hicieron y la señora le dice no tengo más retratos de mi inundación no tengo más retratos de mi esposo porque después de la inundación los dejé en casa de los sobrinos de usted entonces ahí me tienen a mí como idiota haciendo una investigación de la relación entre los sobrinos de esta señora y Porfirio Díaz cuando llegué a la conclusión que es una forma de hablar la casa de usted los sobrinos de usted el coche de usted que además es una forma de hablar de México que yo no tengo entonces para mí los sobrinos de usted son los sobrinos de Porfirio Díaz no los de la señora pero bueno también es otra cosa que nos da importante que hay que tener cuidado con el lenguaje de otras épocas porque no es nuestro lenguaje entonces y no hacer investigaciones absurdas del árbol genealógico del general y Porfirio Díaz ¿no? esta es interesante tampoco tenía obviamente la gente no guardó los expedientes militares por la misma situación del país entonces no tenían cómo demostrar los servicios a la patria entonces José María Margaín le manda esta fotografía a Porfirio Díaz diciéndole que es lo único que tiene de cuando entró como cadete ¿no? pero eso no significa que haya seguido en el ejército pero vemos como cuando la persona no tiene el retrato que necesita encuentra algo y lo adapta este es un retrato como de 1860 una cosa así coloreado y que se lo mandan a Porfirio Díaz también en la carta menciona que Porfirio Díaz es su pariente si le da el ascenso pero podemos suprimir más que es por el padrinazgo y no por la fotografía aquí aprovecha el sobre de la fotografía y la parte de atrás para narrarnos toda la historia de esta persona que luchó contra los franceses y dio cristiana sepultura a personas que habían muerto a liberales que habían muerto a pesar de la prohibición de haberlo hecho por los franceses ¿no? entonces él arriesgó la vida entonces arriesgó la vida la fortuna por la causa liberal o por la causa porfiriata era muy importante ¿no? entonces aquí viene toda la historia narrada a lo largo de todo lo que en ese momento entonces nada más manda el sobre con la foto y todo el sobre lleno de la información es una fotografía muy interesante si nosotros nos fijamos una fotografía se ve como más antiguo y viene al principio de la carta y la otra fotografía que se ve como más modernita viene dándole autentificación a la firma ¿no? entonces aquí el señor le dice que está siendo acosado por las autoridades del lugar y que él es descendiente de una familia de valientes su tío del cual aparece su retrato y su padre murieron por la causa liberal contra los franceses y entonces él le pide una protección y la única argumentación es que es descendiente de una familia de valientes y lo único que nos puede demostrar que es descendiente de una familia de valientes es el parecido físico entre el tío vestido de militar y la persona que pide la dárida entonces vemos como esta digamos esta riqueza de uso de la fotografía pues es muy interesante este es el famoso el cadáver del famoso bandolero Heraclio Bernal Heraclio Bernal fue un bandolero muy famoso en el porfiriato estas fotografías se tomaban y se vendían y uno las coleccionaba también le servían a la autoridad como para frenar el delito si eres delincuente esto te puede pasar entonces son constantes las fotografías de fusilados ahorcados este o ajusticiados por las autoridades esta fotografía la manda la madre de uno de los soldados que casó al famoso al famoso Bernal pero esta como esta fotografía se vendió y cualquiera la podía tener Heraclio Bernal traía dentro de su bolsillo un verso entonces la fotografía la acompaña el verso y es la manera como la madre demuestra el valor de su hijo y le pide a Porfirio Díaz un ascenso dentro del ejército entonces vemos también que el desarrollo y el ascenso dentro del ejército es muy importante entonces si no se lo dan por hechos de batalla o hechos de guerra o escaramuzas pues también me enteré que una batalla un tiroteo y un escaramuza en el ejército es muy importante entonces pues es por otras cosas y es el mismo retratado o la familia la que recurre al presidente si es interesante esta figura paternal del presidente que si quiere puede dar cualquier cosa entonces es muy interesante bueno soy un valiento soldado quiero una pensión le adjunto el retrato de Teresa de Cabor a la santa esta de Chihuahua que fue expulsada del país porque era como la patrona de los bandoleros dice un bandolero la traía colgada a su cuello entonces bueno yo soy le quité y tengo esto que los bandoleros traían entonces si luché contra ellos o esta Francisco de Garay que murió a los 96 años un mes 14 días y medio véase la especificación y fue un soldado durante la independencia su hijo consagra la fotografía a su memoria se la manda a Porfirio Díaz y también le pide una ayuda o sea dentro de lo más importante de la época era ser descendiente de los de la independencia o sea ser descendiente de Hidalgo de Morelos de Guerrero de Leona Vicario o sea del que se le ocurrieran que haya participado en la independencia era una argumentación como más fuerte porque era bueno los que dieron pues la primera libertad de la patria ¿no? entonces obviamente ya había muy pocos en la época sobre todo descendientes directos porque eran muy muy grandes o que hubiesen participado pero por ejemplo hay constantemente de las nietas de Hidalgo solicitándole ayudas a Porfirio Díaz y se firman como por ejemplo la nieta del héroe o sea no la nieta de Miguel Hidalgo sino como el héroe por antonimacia era Miguel Hidalgo ¿no? Esta es muy bonita es la señora Paula Guerrero que le pide una pensión a Porfirio Díaz por su avanzada edad dice soy huérfana y nunca fui casada la argumentación de la soltería y de la orfandad digo menos mal que era huérfana porque si además teníamos que mantener a la madre entonces dice soy pariente de Vicente Guerrero la avanzada edad y el parentesco son la argumentación de doña Paula para pedirle la pensión a Porfirio Díaz y no solo era la gente común y corriente la que le mandaba gobernadores jefes políticos grandes militares generales le mandaban a Porfirio Díaz fotografías para demostrar esto como el avance por ejemplo de la construcción del cuartel las fotografías vienen dedicadas se demuestra la inauguración del paso Porfirio Díaz la gente que estaba o en este caso la construcción del hospital y como no tenía letrero pues con plumas se lo ponen para que vean que es el hospital que se va a inaugurar el 13 de junio de 1895 entonces los gobernadores probaban sus servicios a la patria y los buenos gobernadores que eran a través de fotografías de las obras de infraestructura que hacían en los diferentes lugares como la primera banda militar del estado de Guerrero que se la manda el gobernador Antonio Mercenario y un uso muy común de la fotografía era la fotografía como regalo en la época el poseer el retrato de una persona era un símbolo de amistad entonces obviamente el mejor regalo que uno le podía dar a una persona era su propia imagen estamos en una época en que durante gran parte de la historia de la humanidad de lo único que uno no era dueño era de su propia imagen entonces en el momento que uno puede retratarse y poseer su imagen se vuelve algo muy valioso y es lo más grande que se puede dar entonces estas imágenes sirven como culto sirven como demostración de amistad como muestras de respeto y entonces le eran enviadas al presidente de la república y generalmente iban acompañadas de alguna dedicatoria por el gran hacedor de la patria acuérdese que peleamos juntos es una muestra de admiración y respeto espero que la conserve y hacía los retratados diferentes montajes como este donde está su retrato y deja una parte en blanco como para poner algún mensaje los fotógrafos como buenos comerciantes eran muy cotizados los cartones negros alrededor de la fotografía porque le daban como elegancia pero en la parte de atrás de un cartón negro no se puede poner una dedicatoria entonces los fotógrafos elegantes eran negros por el frente y grises por atrás entonces las dotes literarias del fotografiado podían darse y todas incluían una muestra de admiración y respeto a mi general presidente Porfirio Díaz del Estado Mexicano como prueba de respeto y amistad de su subalterno Martín Gutiérrez desde El Salvador o Miss California 1910 que felicita Porfirio Díaz por su ocho centavo cumpleaños por su cumpleaños número y le manda su retrato como muestra de admiración y respeto digo parece que tiene diez años o la misma fotografía de Porfirio Díaz que una persona la poseía y la guardaba y se la mandaba Porfirio Díaz como si he guardado su retrato desde 1876 soy su leal servidor le ayudo a luchar contra los revoltosos y la muestra de la lealtad es el haber guardado su retrato tanto tiempo o que este no es de Porfirio Díaz los maestros y alumnos de la escuela de Santa Rosa a Veracruz le mandan su retrato como muestra de admiración y respeto y además incluyen la foto del todo del grupo para que Porfirio Díaz se dé idea de la talla y le mande unos uniformes para la banda militar del centenario que piensa hacer o este arrendador de caballos que obviamente sale con todas las características de un arrendador de caballos este es un fotógrafo más baratón entonces adapta sus fotografías a cartones comerciales le pone su identificación con un sello de goma pero le incluye una dedicatoria o Tadeo Pérez que también se la manda como muestra de admiración y respeto o un charro mexicano romano mexicano que es un italiano que se viste de charro por las fiestas del centenario y le manda su felicitación a Porfirio Díaz el caso de Salvador Álvarez es muy interesante este Salvador Álvarez le manda su fotografía a Porfirio Díaz y a lo largo de cuatro años encontramos tres retratos de él el primero como una muestra de admiración y respeto y le dice la edad que tiene y luego dos años más tarde le manda un fotomontaje con un verso para el álbum de Carmelita y en 1910 esta fotografía que es de un romántico subido en donde él está viendo la lucha la desfallece de la vida y dice es el hombre en esta vida transitoria un gusano de luz que resplandece entonces es un pensamiento entonces está totalmente hecha esta para darle las dotes literarias tiene el recuadro la fotografía para poner el pensamiento y el otro día decían que le surgía una foto melancólica de una persona y bueno les mandé esta y bueno casi me hacen un monumento entonces es interesante en los años 20 hay una cosa que se llama culturalmente intimidades colectivas que son tarjetas postales con versos y pensamientos que uno mandaba entonces las dotes literarias se las ahorraba y dice te deseo lo del otro lado o fulanito de tal entonces el retrato de este poeta y entonces utiliza la fotografía no sólo para su imagen sino para difundir su obra ya no dentro del archivo sino dentro de otros archivos que tomé para completar la información bueno hay muchos otros usos de la fotografía en la época como la fotografía familiar la fotografía familiar es muy importante porque es lo que nos mantiene la relación familiar muchas veces vamos a encontrar fotos de cadáveres porque no se le tomó foto a la persona entonces una manera que sigue estando en la familia es exactamente la foto del cadáver del niño muerto esto que nos recuerda que fue parte de la familia y lo vamos a recordar la foto de los grandes eventos como las bodas o esta fotografía que esta sí es un sustituto del original y dice Sofía cuando fijes en tus ojos este retrato si es cierto que me quieres míralo porque quizás en este mismo instante en un éxtasis de pasión llevo el tuyo a mis labios entonces bueno o sea esto es de un romance insuperable bueno si Alfonso no se casó con Sofía taruga la Sofía entonces este es un verdadero sustituto del original muchas veces en las cartas a Porfirio Díaz le dicen que en las noches sus hijas besan su retrato o sea la persona le dice tengo su retrato en mi casa y en las noches le digo a mis hijas que lo besen entonces también el retrato es esta manera de transmitirle sentimientos a otra persona que no está cerca entonces son típicos las fotografías de esto todo el mundo pues como digo antiguamente se llevaba la fotografía del ser amado en la cartera ahora en el celular o en la tablet hay una canción española que le enseña un soldado a su general la fotografía de su novia y le dice no vayas a la guerra la guerra se gana con un soldado menos pero tu novia te puede perder ¿no? entonces este significado tiene la fotografía del ser amado le digo el caso de mi papá etcétera que amamos que aquí está perfectamente puesta o este fotomontaje de Jaime Nuno saliendo de la partutiva de su obra y este está dedicado a Carmen Romero Rubio de Díaz por el autor este retrato por ejemplo que es parte del archivo Porfirio Díaz se comercializó en varios tamaños hace unos años en la Secretaría de Gobernación puso una exposición sobre el himno nacional y tenían esta foto pero de 40 por 50 centímetros y la que yo tengo es de 15 por 20 entonces se comercializó en varios tamaños y era como una manera de difundir el himno nacional obviamente un uso muy común de la fotografía es la fotografía de niños y quizás es la manera más clara de hacer patentes y hacer reales los niños en la historia o sea todo parece ser que la historia de los pueblos se hace sin niños y el otro día yo estaba muy feliz porque estaba leyendo el libro de sexto de primaria de historia de México de mi sobrina y decía dice los niños en el porfiriato dije oh los niños en la historia entonces me pongo a leer los niños en el porfiriato y decía los niños en el porfiriato jugaban con trenes de madera fin de los niños en el porfiriato o sea o sea dije bueno por lo menos los menciona pero si son patentes y que los niños existen en las fotografías sobre todo las fotografías en que los niños aparecen en el contexto en una manifestación en una inauguración porque así aparecen niños de diferentes grupos sociales entonces por eso es importante este es otro caso muy interesante un norteamericano se encontró a estas dos teguanas en una revista y le dice a Porfirio Díaz y no le consigue chicas tan guapas para casarse o en este bolo de bautizo de el niño Charles de la Bourre Charles Zaragoza de la Bourre es la primera foto la madre sale en el bolo de bautizo con el niño en una en brazos y volvemos al uso contemporáneo hace seis años fui a un bautizo y el bolo de bautizo era la fotografía del bebé entonces tenemos los mismos usos de la fotografía que de alguna manera es algo que ha permeado en nuestra cultura de una manera impresionante a partir de esto lo vemos o este que es muy interesante que es bueno pone su nueva casa a disposición de sus amigos y incluye una pequeña foto en la invitación a conocerla de la nueva mansión o este tipo de fotografías en invitaciones este es muy bonito esta es una dos fotografías que le manda un pintor español Fabres que contrató porfiridias para enseñar pintura en la Academia San Carlos los pintores mexicanos de la Academia San Carlos no lo querían nadita entonces escribían varias cartas al director y al secretario de instrucción pública de lo mal maestro entonces Antonio Fabres le escribe a Porfirio Díaz y le dice que si él es maestro de colorido e iluminación en un salón así no puede dar clases si sus alumnos aprenden es porque la infraestructura de San Carlos está muy mal y no porque él sea un mal maestro entonces le incluye la fotografía donde el estado de bueno si por ahí entra la luz uno puede dar clase de iluminación y colorido dice que no hay percheros que no hay modelos que no hay caballetes que los salones están sucios y que ahí no puede dar clases si sus alumnos no aprenden es por el estado de la academia y no porque él sea un mal maestro tiene la parte de atrás de la fotografía descrito cómo está el estado de las instalaciones y también hay otros usos como usos comerciales de la fotografía para lámparas teléfonos sables pistola yo estaba leyendo la carta del sable pistola y por más esfuerzos que hacía para imaginarme eso pues no se me ocurría lo que era un sable pistola obviamente vi la fotografía y me queda perfectamente claro lo que es un sable pistola y entonces le piden a Porfirio Díaz la patente de este invento y que lo compre para el ejército y le incluye una serie de fotografías y dibujo del famosísimo sable este piano de inspiración prehispánica que fue ganador de una medalla de oro en la exposición internacional de París de 1889 se lo mandan a Porfirio Díaz para que lo compre para Palacio Nacional Porfirio Díaz lo ve lo compra y dice pero no para Palacio Nacional sino para la Escuela de Artes y Oficios para que aprendan cómo se decora un piano de inspiración prehispánica cuando yo veía esta foto yo me imaginaba con eso de la inspiración prehispánica y la piedra volcánica yo me lo imaginaba negro todo el piano negro como de piedra volcánica así como el tlaloc de antropología y bueno pues así me lo imaginé y hace algunos años fue una persona a la biblioteca había visto la fotografía en una revista que se publicó y me dice no me presta la documentación de esta fotografía y se la preste y mi curiosidad me llevó a decirle oiga ¿para qué la quiere? dice es que yo tengo el piano y lo quiero vender y me sirve para documentarlo y oiga me deja verlo y entonces me dijo dónde estaba su casa de antigüedades y es color caoba o sea es de madera de caoba es café no es negro y es una pieza bellísima y me dicen cómprala y como yo le pido al rector tres millones de pesos para comprar un piano me corre pero bueno también para eso sirven las fotografías para documentar piezas actuales ¿no? este sigue pidiendo patentes a diferentes y que le ayude a vender su máquina raspadora o este señor que inventó un pizarrón que no se borra nunca o sea uno puede dar horas de clase sin borrarse y el único sistema es el que pizarrón se va enrollando entonces le pide a Porfirio y es la patente pero es interesante atrás del retrato de la fotografía viene su retrato es muy importante como en la época era muy importante hacer que el inventor se viera o sea esto de mi presencia mi figura es importante que se presente o este polea carrillo de albornoz que era para hacer ejercicio o sea era el gimnasio de la época el gim de la época pero bueno ven en la fotografía la señora sale haciendo ejercicios con sombrero pero está el inventor de la polea o este famoso documento de la entrevista de Aztaz donde las fotografías de ambos presidentes aparecen en la marcha o esta típica identificación de se busca mil dólares de recompensa o la el certificado de pensión para la viuda y los diez hijos del general Juan de la Luz Enríquez que murió siendo gobernador de Veracruz o esta licencia de manejar de la Ciudad de México y bueno por mi parte es todo muchas gracias y nada más si tienen alguna pregunta duda o comentario estamos hablando de 30 años de correspondencia entonces para 1910 se calcula que México tenía 15 millones de habitantes a ver la señora y luego usted las incluían en las cartas por correo ¿me hablo mañana? sí nos ponemos de acuerdo gracias de nada gracias por ahí señores no yo no sé quién haya sido pero lo que es interesante es que eso pensaban en la época de Porfirio Díaz gracias maestra alguna ay perdón bueno voy a hablar un poco de mi familia porque fue mucho muy favorable a Porfirio Díaz mi abuelo Eugenio de Bernar fue su sastre durante muchos años y mi padre por su independientemente de la familia de mi madre fue contratado en la ciudad de Brujas por unas personas de Guadalajara para venir a trabajar a México cuando estaba a Guadalajara cuando tenía 16 años y viene a México se embarca en Cenazea en un barco de la transatlántica francesa que se llamaba España y por una casualidad obviamente mi padre sabía que el presidente de México era Porfirio Díaz pero no podía saber más detalles sobre Don Porfirio es una casualidad que mi padre llega a Veracruz el 15 de septiembre está a bordo del barco ya disponiéndose a bajar y ve que hay pues una 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 valla que hay una serie de soldados haciendo haciendo movimientos honores a la bandera mucho toque de de trompetas y demás y dice mi padre nos lo contaba carambas que bien me recibe México sabía no sabía que era Porfirio Díaz que era el día del aniversario y del santo de Porfirio Díaz pero mi padre se quedó con esa primera impresión que bien me recibe México Buenas tardes quería preguntar toda la fotografía que del centenario se tenía no no tiene ninguna en el archivo sí sí tenemos no hay muchas y no tenemos tenemos publicaciones del centenario tenemos algunas tarjetas postales y algunas fotografías pero como eran las que le mandaban no es la colección privada de fotografías de Porfirio Díaz esa no llegó a nosotros sé que hay una colección importante de fotografías del centenario en Japón y los álbumes que debe de tener el archivo general de la nación y antropología pero no nosotros no tenemos tenemos las que le enviaron demostrando o algunas tarjetas postales del centenario pero no muchas nosotros publicamos un libro la universidad publicó un libro que se llama las fiestas del centenario a través del archivo Porfirio Díaz donde tenemos el tipo de documentación que le mandaban relacionado con las fiestas porque yo sé que de las primeras que tomaban fotografías fue su nuera María Luisa Raigosa de Díaz esposa de Porfirito de hecho bueno ya en la época ya más o menos desde 1900 está la cámara Instamatic y ya hay como fotógrafos aficionados que ya hacen sus álbumes familiares y eso pero bueno como no es el archivo personal no es el archivo de la familia sino el que es como presidente si tiene esta característica gracias no la correspondencia nosotros tenemos como mil documentos de Carmelita como esposa del presidente que tiene el mismo trato de esta correspondencia el mismo tipo de resúmenes y los mismos borradores la correspondencia personal de Carmelita su familia dice que se quemó o sea que Carmelita dejó instrucciones de que se quemara que es un uso muy común de la correspondencia en las familias que se deja en testamento en los años 40 un autor mexicano Juan Juan Rojas González escribió una novelita que se llama La Negra Angustia ahí menciona precisamente a mi abuelo Eugenio Dio Bernal establecido en la calle de Plateros y pues es interesante que aparezca en una novela a la figura el nombre de mi abuelo pero quería yo compartir con todos nuestros compañeros este libro que seguramente figura en el archivo de ustedes que es el de Bancroft que tiene que tiene los dos dos de los domicilios en los que vivió Porfirio Díaz antes de de la calle de Cadena que fue el último que ocupó entonces si quisieran verlo ustedes aquí con mucho gusto y tengo también documentos originales de cuando Carmelita y Don Porfirio fueron a inaugurar en Coyoacán la colonia del Carmen que se llama del Carmen por Carmelita y tengo un acta aquí firmada por Don Porfirio por Carmelita por Manuel Romero Rubio que estuvo presente y a la vuelta están los vecinos distinguidos de Coyoacán supuestamente mi abuelo era también vecino distinguido y compartir una invitación para un homenaje a Porfirio Díaz en Monterrey de tantas otras lambisconerías que se hicieron aquí están las vistas de ustedes gracias ya no hay más preguntas bueno muchas gracias aplausos Gracias.